Cuando irrumpió la pandemia de COVID-19, se formó una comisión por iniciativa del rector, el doctor Enrique Graue, para tratar de establecer los lineamientos para mitigar de la mejor manera los efectos de la epidemia. En la comunidad universitaria y también para tener una reflexión sobre lo que implicaba esto para nuestro país y hacer propuestas que pudieran ser constructivas, tratando de, insisto, mitigar el impacto. Esta comisión funcionó todos los días durante casi tres años. Y conforme la epidemia venía evolucionando y pensamos que la comisión tendría que evolucionar a una instancia un tanto más permanente, que tuviera como capacidad la posibilidad de ver qué es lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, tratar de identificarlo tempranamente, apoyar a las autoridades federales y desde luego a las autoridades de la Ciudad de México y con atención particular para la comunidad universitaria. La comisión sigue funcionando. Estamos viendo ahora, después del anuncio, el nacimiento básicamente de la transformación de un programa, el programa Universitario de Investigación en Salud, en el programa universitario sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, que es un horizonte muy amplio, lo tendremos que acotar básicamente para hablar de riesgos para la salud y riesgos fundamentalmente biológicos. Estamos hablando de epidemias, pandemias, situaciones emergentes y esto, insisto, es la respuesta yo creo que necesaria que tiene que dar la universidad a un panorama que está definiéndose cada vez más claramente con un riesgo incrementado de este tipo de eventos. El número de habitantes, la pobreza, los sistemas de salud deficitarios, tenemos el cambio climático con todo lo que nos impone, las migraciones, todo eso interactúa y todo eso además interacciona en ciudades como Wuhan, en ciudades como Ciudad de México o Nueva York, en donde la densidad de población facilita los eventos de transmisión. Entonces, vamos a ver cada vez más frecuentemente este tipo de problemas y tenemos que estar preparados para atenderlos. Esperamos que este programa pueda dar una respuesta suficiente a un panorama cada vez más complejo en términos de los riesgos biológicos que impone vivir en un mundo que impone vivir en un mundo que tiene ya más de 8 mil millones de habitantes, que nos aglomeramos en urbanizaciones inadecuadas para la salubridad en general, con servicios insuficientes, con altos niveles de pobreza, con insuficiencia en las capacidades de respuesta sanitaria y con retraso muchas veces en la identificación de estos riesgos súbitos y el objetivo de tener el programa será tratar de mitigar este tipo de situaciones.